...de la banda, comenzó como fanática y hoy es... No, le hicimos, le hicimos a la fuerza fanática, no le gustaba la copia a ella. ¡Eh! La vamos a recibir con un fuerte aplauso aquí en Santa Fe por primera vez. No, ya estuvo en el Ate, ha estado con nosotros. Hace ya varias semanas que está trabajando con nosotros y es un orgullo tener esta buena voz, ¿eh? Así que con un fuerte aplauso de todos ustedes, la vamos a recibir a Celeste. ¡Aplausos! ¡Eso es un saludo de un vicio que tenemos aquí en Santa Fe, que es un destino! ¡Le hacemos cantar a Celeste y dice así! ¡Los buenos cariños todos, que dicen! ¡Cabecito del mar! 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 No puedo dar un poco cuando ya no puedo volver a ser maravilloso, no puedo volver a ser maravilloso y volver a ser maravilloso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no.